Hola a todos, bienvenidos a YoSimer una semana más. A ver que os cuente. Esta semana yo venía a hablar de otras cosas totalmente diferentes porque esta es una semana más feliz en términos de contenido del juego. Esta semana es cuando toca... Bueno, ahora que lo pienso, en estos momentos que estéis escuchando el podcast, ya... Yo siento romper la magia, pero os hablo desde el pasado. Estoy grabando el podcast unos días antes del fin de semana y en este momento ya ha salido la expansión de Vida Isleña. Entonces, bueno, quizás hoy estáis todos todavía ahí jugando intensamente a la nueva expansión y ni siquiera me vais a escuchar. Yo la primera que me voy a poner, o que en este momento estaré jugando como una loca con el nuevo pack. Pero bueno, el caso no me enrollo. Hoy, como comento, venía a hablar de otras cosas, pero tras los últimos acontecimientos que han estado pasando estas dos últimas semanas, cosas así, pues veo necesario hablar un poco de la comunidad, que era un tema que sinceramente no tenía pensado yo hablar. De hecho, no sé si me voy a arrepentir después de haber subido el podcast, no lo sé. Pero bueno, viene muy a cuento ahora y no quiero tampoco dejar pasar la oportunidad, así que, en fin. Yo voy a hablar de lo que tengo que hablar, voy a expresar lo que yo pienso y ya está. Y pasaremos página y ya a otra cosa. Bueno, me voy a poner un poco seria porque, hombre, no es un tema agradable. De hecho, no es algo que me haga mucha ilusión grabar, no es algo de lo que me gusta mucho hablar, pero en fin. Son cosas que pasan, la comunidad es así, es muy grande y yo qué sé. No todo tiene que ser siempre feliz porque no es posible, no es posible. Entonces, bueno, a ver, la comunidad Simer es muy grande y muy dispar. Yo sé que hay gente que utiliza el término de tóxico para refrescar la comunidad. A mí, sinceramente, no es una palabra que me guste mucho y tampoco lo considero así, no sé. Yo pienso eso, ¿no? Que como es muy grande, obviamente, pues eso, es muy dispar, hay muchos tipos de personas integrando esta comunidad y entonces, claro, pues como en la vida, no todo el mundo te puede caer bien o no puedes estar siempre de acuerdo con todo el mundo, ¿no? Eso es normal. Entonces, claro, esto está bien así hasta que se repasaron unos límites, ¿no? En fin, a ver, por ejemplo, yo personalmente nunca he tenido ningún problema, cruzo los dedos, de hecho, toco madera, porque nunca he tenido ningún problema personalmente con nadie de la comunidad, nunca he tenido ninguna bronca, nada, y yo estoy feliz con la comunidad, con lo que a mí respecta, lo que a mí respecta. Y como os digo, cruzo los dedos para que continúe así porque yo estoy muy tranquila y muy bien con lo mío. Entonces, pues eso, lo que digo, yo personalmente no he tenido nunca ningún problema, pero es cierto que yo no soy tampoco amiga de meterme en polémicas ni en jardines, pero no por eso he dejado nunca de expresar mi opinión. O sea, yo siempre he estado opinando, expresándome de la manera que yo he querido. De hecho, el podcast se trata de eso, precisamente, de expresar mis opiniones, ¿no? De la misma manera que hago en Twitter, lo que pasa es que ya comenté cuando empecé con esto, esto es una manera mucho más fácil para mí de poder expresarme de manera más extensa también que las limitaciones que ofrece el propio Twitter. Entonces, bueno, lo que quiero decir es eso, ¿no? Que yo, a pesar de todas estas cosas, yo siempre me he expresado, he dado mi opinión, y he recibido siempre, pues, buenas palabras. O sea, cuando alguien no ha estado de acuerdo conmigo, nunca he recibido ningún ataque ni nada por el estilo. Entonces, claro, yo no sé si es que a lo mejor he dado con los buenos, no sé si es que he dado con... no he dado todavía con nadie que se salga un poco de ahí, pero me imagino, vamos, lo más que podría pensar, quizás, que sois todos maravillosos, que es lo que sí que me gustaría a mí creer, o que, claro, yo soy una cuenta muy pequeña y tengo un canal muy, muy pequeño, entonces, claro, también cuanta menos gente o menos audiencia tenga, pues, también es menor la probabilidad de que vaya a haber muchas personas en desacuerdo. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Lo que yo quiero decir es que, independientemente de eso, yo, mi cuenta es muy pequeña, pero no entiendo por qué en una cuenta mayor no debería ser así. O sea, yo creo que el respeto hacia una persona en una cuenta debe estar igual si es una cuenta pequeña que si es una cuenta grande y... yo qué sé. Yo creo que me estáis entendiendo. Las maneras de referirte a la gente, independientemente de detrás de qué canal o detrás de qué cuenta esté, deberían ser siempre las mismas, sin hacer distinciones y siempre desde el respeto, claro. Entonces, a mí me apena que ocurran cosas como las que han estado pasando estas semanas, que os he dicho al principio. Porque no es agradable para nadie entrar a Twitter, por ejemplo, y encontrarte un mal ambiente, que haya siempre una guerra constante, no sé. Me parece que son cosas que no deberían ocurrir. Bueno, también os digo que yo, no sé si algunas personas que estéis escuchando este podcast no estáis en Twitter y no sabéis de lo que hablo. Yo me imagino que la gran mayoría sí y sabemos todos a lo que me refiero. Y si no, pues bueno, yo voy a aclarar aquí un poco la situación y sin meterme ya os digo, no quiero nombrar a nadie, faltaría más, no quiero nombrar a nadie, hablo en general, pero bueno, para que entendáis un poco a lo que yo me refiero. Entonces eso, a mí no me gusta encontrarme ese mal ambiente cuando entro a Twitter para, yo qué sé, pues para pasar un buen rato, divertirnos, compartir opiniones, que es a fin de cuentas, a lo que hemos venido aquí. Entonces yo qué sé, en la calle, pues cada uno va a lo suyo. Y entonces es más probable eso, pues que hay gente que no compartes opiniones y ni siquiera te diriges la palabra, porque es así, no tienes por qué ser amigo de gente que no... Pero claro, aquí es diferente, porque aquí estamos todos porque tenemos una cosa en común, que es un juego en este caso. Entonces, si hay una cosa de la que podemos estar seguros es de que todos los que estamos metidos en esta comunidad una cosa en común al menos tenemos. Entonces, partiendo de ahí, cada uno puede opinar libremente, por supuesto. Y por supuesto también, si hay una persona que no está de acuerdo con algo lo puedes rebatir, pero con toda la educación del mundo. O sea, no es necesario entrar en guerras y en tonterías de ese tipo. Y claro, pues es lo que digo, si a mí me gusta una cosa y a ti no, pues estás en tu libre derecho de expresar que a ti no te gusta. Pero no voy a intentar convencerme a mí de que a mí tampoco me tiene que gustar y viceversa. Si a mí no me gusta algo del juego, como expreso siempre, yo lo digo. Y si a alguno de vosotros le parece que no estoy en lo cierto, pues está en su libre derecho de decirme que piensa que no estoy en lo cierto y darme sus argumentos de por qué piensa lo contrario. Pero en ningún momento nadie me tiene que decir a mí que hay algo que a mí no me gusta y que sí que me debe gustar. ¿Me entendéis, no? O sea, cada uno puede tener su opinión libre. Y otra cosa que también quiero comentar es que cada uno sabe defenderse por sí mismo. Entonces no es necesario entrar en batallas ajenas cuando no viene a cuento, me refiero. O sea, por supuesto, tú puedes defender a una persona si así lo consideras, pero sin necesidad de entrar en una batalla que no está existiendo realmente. Entonces tú puedes expresarte, pero no atacar. O sea, no por defender a alguien vas a... Si, por ejemplo, tú, yo qué sé, hay una persona que tienes aprecio y sientes que debes defenderla, pues para defenderla no es necesario atacar a las personas que supuestamente están teniendo esa disputa con ella, porque en ese caso estarías haciendo lo que estás criticando. Y entonces hacer lo que uno critica, pues es perder la credibilidad. Aparte de que hace la bola mucho más grande de lo que es. Si las personas tienen un problema o simplemente un desacuerdo, pues que lo hablen y ya está, y que lleguen a su solución. Pero si empieza a entrar gente que no... que no tiene vela en ese entierro, no sé cómo explicarme, o que no necesariamente tiene que entrar ahí porque son problemas de otras personas aparte, pues hombre, al final acaba creciendo la bola y es lo que digo, al final se acaba convirtiendo en una guerra y... Y no, no es algo agradable para nadie de la comunidad, creo yo. Entonces no, con esto quiero decir que si alguien cree necesario echarle un cable a una persona en un momento dado, no lo vaya a hacer, ¿eh? Por favor, ni cosa más lejos no se me malinterprete. Simplemente no acrecentar la guerra o la batalla o como queráis llamarlo. Hablar las cosas siempre desde el respeto y no hacer lo que criticas, sobre todo insisto en eso. No, si tú consideras que una persona está atacando, no devolver el ataque más grande, porque entonces es lo que estoy diciendo. Estás haciendo precisamente aquello de lo que te estás tú quejando y no es cuestión de hacer eso por tu propia credibilidad, vaya. Otra cosa importante es saber diferenciar lo que es un ataque de lo que no lo es. O sea, no podemos interpretarlo todo como nosotros queremos. O sea, muchas veces se comete ese error que según la persona que está escribiendo un tuit o la persona que está hablando en un vídeo, yo qué sé, o cualquier cosa de ese tipo, pues se tiene como más miramientos con unos que con otros, ¿no? No, no, simplemente pues las cosas hay que leerlas como son. No sacar cosas de contexto ni de donde no las hay. O sea, no podemos interpretar que todo es un ataque o que todo es unas malas palabras cuando no es así o cuando simplemente se está haciendo una crítica de algo, pues dar por hecho que se está insultando algo o no sé. No me parece tampoco. También es algo de lo que yo creo que hay que trabajar un poco en eso, en saber interpretar bien las cosas, porque muchas veces por estos malentendidos pues es cuando se lía mucho el asunto y tampoco es cuestión de que pase esto. Y luego, aparte de esto, pues es lo que digo, lo de entrar en ataques personales pues tampoco me parece normal, porque a fin de cuentas es lo que he dicho al principio, lo que nos unía a todos es un juego, pero es que es un juego. Entonces, si por hacer una crítica al juego quizás, o sí, vamos a basarnos simplemente en eso, si por hacer una crítica al juego y viene otra persona que no está de acuerdo, y te va a responder con un ataque, con un ataque personal, pues hombre, eso sí que ya se sale de toda tolerancia posible, es que no me parece eso sí que para nada normal. Es lo que decíamos antiguamente, o sea, se ha comentado en otras ocasiones, si tú estás criticando a un juego, estás criticando a un juego, un juego no se va a echar a llorar, pero una persona a la que tú dirijas un ataque personal, pues mira, no lo sabes. Entonces, me explico, cada uno gestiona sus emociones de manera diferente, entonces hay personas más sensibles o personas más fuertes, y detrás de una pantalla, pues es eso, ¿no? Hay una persona que nosotros no conocemos, porque realmente no conocemos, muy pocas personas en la comunidad nos conocemos. Entonces, una persona que a lo mejor parezca muy fuerte puede no serlo, o viceversa, y como eso no lo sabemos, pues tampoco podemos perder las formas o las maneras con la gente, porque es lo que digo, puede que haya una persona que parece muy sensible o que le afecte mucho las cosas, y que luego quizás, pues no lo sea, y personas que parecen muy fuertes y muy seguras de sí mismas, y que luego a lo mejor les afecte mucho lo que pueda llegar a pasar en la comunidad o hacia ellos personalmente. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que tenerlas en cuenta también. Y sobre todo pensando en eso, que hay gente que por ataques que hayan podido recibir, pues ha llegado a producir cierres de canales de YouTube, cierres de cuentas de Twitter, de páginas web, o sea, cosas de este tipo que en algún momento dado alguien haya tenido que plantearse cerrar su... vamos a decir, su... plataforma que para todo el mundo es un hobby, pues hombre, pues no... no está muy bonito, la verdad, y son cosas que a mí me entristecen bastante. Es como si ahora, pues eso, ¿no? Si yo tuviera que cerrar mi cuenta de Twitter o el podcast, por ejemplo, que es algo que a mí me entretiene bastante y me hace feliz. Pues no... No sé, es eso, ¿no? Son cosas tristes. A mí no me parece que haya que llegar a un acoso... O, bueno, no voy a hacer un acoso, no, no, perdón. Pues eso, ¿no? A un... Es que no sé qué palabra usar, sinceramente, para que no se malinterprete, pero eso, ¿no? Cada uno a lo suyo, vive y deja vivir. Es decir, todos estamos aquí para lo mismo. Tú comparte tus opiniones, tú exprésate, sube tu contenido y ya está. Y las personas que quieran verte o escucharte o leerte, quieren interactuar contigo, pues lo pueden hacer con todo el respeto del mundo. Si están de acuerdo contigo, te lo pueden decir. Si no están de acuerdo contigo, te lo pueden decir. Pero siempre, como digo, desde el respeto y la buena educación. Y... Y ya está. Y como hacemos siempre, ¿no? Pues entrar, si se entra en debate, que sea un debate agradable. Que tú has venido aquí por lo mismo que todos, pues eso, para compartir una afición que tenemos todos en común. Entonces, no sé, no veo la necesidad de echar por tierra el trabajo de nadie. Si alguna cosa no te gusta, si no es el tipo de contenido que a ti te gusta, pues eres libre de pasar de largo. O sea, tú... Yo qué sé, si yo ahora mismo hago un podcast y alguien viene a escucharlo y no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, por supuesto puede decirlo. Pero... Pero eso, ¿no? Expresar la opinión, cada uno igual que lo hago yo. Pero si hay personas que en determinada cuenta o lo que quiera que... En medio que sea, pues es un contenido que no es el que a ellos les agrada, pues directamente no están en la obligación de verlo, leerlo, escucharlo. O sea, no. Pueden pasar de largo y punto. Que aquí no hemos venido a ninguno para hacer algo que nos está irritando o que nos está estresando, ¿no? Cada uno, pues eso, lo que vea que... Lo que vea que se ajusta a su personalidad o a lo que quiere. Y, pues, en Twitter lo mismo. Tú hablas o tú interactúas pues con las personas que tú consideras que son lo que... Que son lo que encaja contigo, ¿no? O a lo mejor no. A lo mejor simplemente, pues... Yo qué sé, quieres una... En Twitter es así. Tú quieres una variedad de opiniones y con algunas estarás de acuerdo y con otras no. Pero es lo que digo, si una cuenta, pues, te está estresando de más, pues, dejarte seguir y punto. No tienes por qué atacar ni nada de eso ni armar guerras ni nada. Aquí cada uno tranquilo con su vida y cada uno que haga lo que le haga feliz y punto y se acabó. Entonces, básicamente eso. Yo aquí a lo que he venido es, no, ya os digo, no quiero... Ganarme aquí ahora visitas ni nada por el estilo. No, 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 no. Simplemente eso. Tras todo lo que he visto estos días, pues, he visto... Me he formado una opinión grande, pues, vamos, la que he tenido siempre, vaya, porque con la comunidad siempre se tiene una opinión. Pero sí, me quería expresar y, claro, pues, la mejor manera que tengo es esta. Y es lo que digo, que no se nos olvide que es un juego, que es un juego y que un juego no se va a echar a llorar, pero una persona a lo mejor sí. Entonces, para mí, lo más conveniente es no entrar nunca en críticas personales y centrarnos, pues, eso, en cosas sobre el juego. Luego, eso sí que es verdad, que a través del juego, pues, nos podemos conocer en mayor o menor medida y podemos formarnos una opinión un poco más personal de cada uno. Pero para guerras personales no me parece que sea este el lugar más adecuado. No por eso va a ser todo siempre de color de rosa y todo maravilloso y perfecto y paz y amor, ya sé que no se puede, pero intentar un poco eso, mantener una dinámica un poco más relajada, vamos a decir. Y sobre todo eso, no sacar de donde no hay. Eso sí que es lo peor, no sacar de donde no hay, porque entonces es cuando innecesariamente se crea ahí un malestar que no, pues eso, que no era necesario. Repito, no me estoy refiriendo a nadie en particular, yo estoy hablando completamente en general sobre cosas que se ven en la comunidad de hace mucho tiempo para acá, lo que pasa que eso, que estas dos semanas, un poquito más quizás, se ha intensificado un poco bastante el tema. Entonces, claro, me ha parecido que este era el momento, este era el momento. Y bueno, pues yo creo que ya estaría todo lo que yo quería decir hoy. Ya siento haber malgastado, bueno, malgastado no, esto no está malgastado, por supuesto que no, pero haber utilizado el sistema podcast para hablar de esto, pero es que es lo que he dicho al principio, me expreso mucho mejor de palabra y no es cuestión de escribir 150 tweets para hablar de estas cosas, porque no, porque no. Entonces, yo me voy a despedir pero de manera diferente, no voy a pediros el like, la suscripción y nada de esto como suelo hacer, simplemente quiero terminar diciendo que muchas gracias a todas las personas que estáis escuchándome ahora mismo, que estáis por Twitter, que me comentáis, que me mandáis mensajes porque me hace muy feliz y siempre, 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 desde el mayor de los respetos, siempre que he dicho algo y ha habido una persona que no ha estado de acuerdo conmigo, pues simplemente porque tiene otra opinión, porque somos dos personas diferentes y por supuesto cada uno tiene su opinión, siempre, siempre que alguien no ha estado de acuerdo conmigo me lo ha dicho, pues simplemente eso, dando su punto de vista diferente al mío y ya está, sin entrar en nada como debería ser y como yo sé que la mayoría de la comunidad hace, o sea, no es necesario entrar en nada y cada persona, por supuesto, va a tener sus ideas, sus pensamientos, sus opiniones y serán igual de válidas las de uno que las de otro. Y ahora ya sí que sí me voy a despedir, nos leemos por aquí y por Twitter hasta la semana que viene, muchas gracias por estar. ¡Mua!